Hola, buenos días. Soy Virginia Mateo, profesora de expresión corporal y de teatro. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Dispuestos a otra clase? Vamos a empezar con expresión corporal. ¿Estáis todos bien? ¿Bien preparaditos ya y todo eso? ¿Ya apunto? ¿Ya habéis desayunado para empezar las clases? Pues vamos a ello. Mirad, la expresión corporal la descubrió Patrick Stocke. Fijaros, un señor que empezó a hacer ejercicios de expresión corporal y su nombre, nada menos y nada más. Patrick Stocke, Stocke, eso es. Tenía unas actividades simbólicas y basaba la expresión corporal en una serie de ejercicios para activar nuestro, digamos, nuestro cuerpo y aprender a movernos correctamente y, bueno, jugar un poco en sí con los gestos y con la cara, ¿eh? Con la cara, el cuerpo y todo lo que sea moverse viene muy bien. Empezaremos por calentamiento y estiramientos. Vale. Vamos a empezar con un costado. Eso es. Por ahí. Ahí. Muy bien. Eso es. Otro costado. Otro costado. Vamos a llevar la respiración con todo esto porque es fundamental. Respirar es fundamental. Es decir, yo lo único que muevo es el cuello. Uno, dos. Uno, dos. Vamos al centro. Al otro lado. Como veis, los brazos los tengo totalmente relajados, ¿eh? Es cierto. Y bueno, vamos hacia abajo y hacia atrás. Es decir, estos ejercicios son de calentamiento, ¿vale? Cuello hacia abajo, respiro. Suelto el aire. Suelto el aire. Suelto el aire. Suelto el aire. Muy bien. Pues ahora vamos hacia atrás. Tres veces. A ver esa respiración. Muy bien. Ahora vamos a otro ejercicio. Vamos a hacer círculos a un lado y a otro. Mirad. Uno. Suelto. 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 Cambio. Esto es buenísimo para las cervicales, ¿eh? Tiene que ser solamente el cuello. O sea, no movemos ni hombros ni nada más. Es el cuello. Vale. Hombros hacia arriba y hacia adelante. Vamos a ver. Uno. Muy bien. Venga. Vamos a hacerlo otra vez, por favor. Mirad. Solamente subo los hombros. Muy bien. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer hombros hacia adelante. Es decir, esto. Esto. Rotamos y hacia adelante. Venga, respiramos. Muy bien. Ahora hacia atrás. Al lado contrario. Es decir, hacia atrás. Hombros hacia atrás. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Brazos en círculos de ambos lados. Mirad. Muy bien. Seguimos respirando, ¿eh? Esto que no falte nunca. Muy bien. Hacia atrás. El círculo. Muy bien. Hacia atrás. El círculo. Muy bien. Esto. Bien. Bien. Ahora vamos a flexionar las muñecas. Mirad. Haciendo círculos. Fijaros qué fácil. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Bien. Hacia el otro lado. Respirando también, por favor. Eso es. Eso es. Eso es. Ahora los deditos. Los dedos. 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 Dedos y círculos. Respiramos. Al otro lado. Los dedos. Los dedos. Los dedos. Los dedos. Los dedos. Eso es. Ahora vamos a mover las rodillas. Hacemos una especie de sentadilla. ¿Eh? No se me ve muy bien, pero sabéis lo que no es una sentadilla, ¿no? Entonces, hacemos círculos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Círculos. 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 Eso es. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a mover caderas y flexionamos rodillas. Eso es. Hacemos círculos con caderas y rodillas. Ahora vamos al otro lado. Muy bien. Rodillas. Hacemos círculo con ellas. Eso es. Muy bien. Muy bien. Seguimos respirando. Eso es. Ahora todo el cuerpo. Es decir, ahora lanzamos el cuerpo donde queramos. Doblando rodillas. Cada vez más grande. Eso es. Muy bien. Muy bien. Eso es. Eso es. Vamos a movernos cada vez más grande. Eso es. Eso es. Eso es. Muy bien. Venga. Venga. Respiramos. Perfecto. Muy bien. Pues quiero deciros. A ver, me voy a acercar un poquito a vosotros porque si no, no me veis bien ni yo me veo tampoco. Es que este sillón pesa muchísimo. Es. Es. Bueno. Quiero deciros que estos ejercicios son para calentamientos. Es decir, calentamientos y son ejercicios energéticos. No de relax. Son energéticos para poder seguir haciendo más ejercicios. Es decir, para cubrirnos un poco de energía y a través de la energía pues lo que hacemos es sentirnos bien y empezar pues una algo que tengamos que hacer. O bien nos vamos a hacer deporte o bien hacemos otras cosas, pero están hechos para que nuestro cuerpo reciba muchísima energía. Los estiramientos, pues mirad, muy fácil. Después de haber hecho todo lo que hemos hecho, mirad, este es el estiramiento más importante que hay. Cogemos los brazos y estiramos, estiramos muchísimo hacia arriba, hacia arriba todo lo que podamos. Y si podemos ponernos un poquito de puntillas, mejor. Esto es un buen estiramiento. Es muy importante y si podéis hacerlo por la mañana nada más levantaros os va a venir muy bien. Se puede hacer en el suelo y se puede hacer de pie. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Hemos terminado, yo creo. ¡Ay! Otra vez vamos a mover el sillón. Voy a tener que coger una sillita porque esto es un poco pesadito. Bueno, pues la clase de expresión corporal espero que os haya servido para algo. Y además os digo que es muy práctica porque es repetir los ejercicios. El próximo día haremos otro tipo de expresión, expresión corporal. Ese ya nos ha, esto ya nos inicia a los siguientes ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que pasa, lo que ocurre es que los siguientes ejercicios necesitaría una persona a mi lado, pero como no la tengo, me la tengo que inventar. ¿De acuerdo? Venga, pues un besito y vamos a empezar la clase de teatro. Como os voy leyendo un librito de los hermanos Álvarez Quintero, quiero terminarlo. Porque si no, cogemos hoy una cosa, mañana otra. Y es como es un libro muy chiquitito, que no cuesta ningún trabajo leerlo. Que se lee, yo creo que en tres cuartos de hora está leído, pero hay que leerlo bien, ¿eh? Entonces vamos a empezar con esta lectura de los hermanos Álvarez Quintero. Y lo importante es que aprendáis a hablar en andaluz. El otro día nos quedamos con un sevillano. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues ahora vamos a empezar. Que haría una cancioncilla por ahí, que era lo último que estuvimos haciendo. Y la vamos a repetir para entrar un poquito en situación. La de la risa en la boca. Si yo no te huerbo loca, no hay gracia en la macarena. Mi nena, mi nena morena. Lo ponemos con un poquillo de música. La de la risa en la boca, si yo no te huerbo loca, no hay gracia en la macarena. Mi nena, mi nena, mi nena morena. Eso es, muy bien. El andaluz ha terminado por dejar sus papeles y por escucharlo con la boca abierta. Y ole, muchas gracias, la afición que nos la deja uno. Tú no eres de aquí, no señor, ni usted tampoco. Pero, es que no se me nota en los oles y en el acento. Lo menos es usted, ay, de Sevilla. ¿De Sevilla? Uy, qué casualidad de Sevilla. ¿Por qué? Porque somos paisanos. Bueno, tú también eres de Sevilla. Pues muy bien. Pues todos somos de Sevilla. Y unas serranas escuchas de mitad del campo. ¿No das de peluco? Es que las serranas son muy grandes. ¿Y dónde me deja usted las seguidillas? Bueno, pues las dejo para todos los días. Las mulillas que se ven en toro. Oh, no acabo nunca. Ja, ja, ja. Lo que dice, lo que dije antes. Los golpe a la tierra. ¡Ele! Digo, ole. Disgústame de esta tarde que no me disgusta más que el ganado. Lo he visto en los corrales y son unos chivos. Y el de cornicorto, el otro mojón, el otro visco del izquierdo, no hay un toro que tenga los cuernos como la gente. Por eso sí que es lástima. ¿Y llevas tú en Madrid mucho tiempo? Poco. Tres escasos. ¿Cuántos llevo yo? Yo ya de la corte hasta los ojos. ¡Josú! Pero a la fuerza, Orcan. Tan malamente le va a usted. No es que me vaya malamente. Es que esta tierra tiene guasa. ¡Madrid! ¡Madrid sí tiene guasa! ¡Qué guasa! ¡Madrid! ¡Mucha guasa! ¿No la encuentra usted guasa, Madrid? ¡Mmm! No ganamos aquí la vida, pero... ¡Pero tiene guasa! ¡Ay, tiene guasa! ¡Y San Isidro Labrador tiene guasa! ¡Y los madrileños tienen una guasa! ¡Para qué! ¡Tienen mucha guasa! ¡Mucha guasa! ¡No pueden con la guasa! ¡Pero viste, paisano! ¡Que el paisanito nuestro que sale patoso, eh paisano! ¡No hay para darle así con el cepillo! ¡Aragonea! ¡Escuchaos, Petrica! ¡Ya, ya! ¡Castizaos! ¡Música! ¡Si en ti pienso al acostarme, no puedo dormirme pronto! ¡Y eso maña que soy tuerto! ¡Y no cierro más que un ojo! ¡Mira lo que tiene! ¡Veme con cariño con el ojo tuerto! ¿Piensas que te guiño? ¡Si perdí yo con un ojo, tú entraste en dos, en los que relumbra la gracia de Dios! ¡Matraca me da tu madre porque dejé tu querer! ¡Y no me da la matraca que yo quiero que me dé! ¡Repite el estribillo y cesa la música! ¡Es decir! ¡Matraca me da tu madre por lo que dejó tu querer! ¡Y no me da la matraca que yo quiero que me dé! ¡Olé! ¡Arsa! ¡Arsa! ¡Aragonea! ¡Bien por las joticas, mocete! ¡No hay mejor distracción para el hombre! ¿De dónde eres tú? ¡Ay! ¡Me parece a mí que hicimos nacidos los tres en las mismas tierras! ¡Así me parece a mí también! ¡Alrededor de la orilla del Ebro! ¡No es verdad! ¡Ustedes son de Zaragoza! ¡Yo sí! ¡La parienta es de cinco guillas! ¡Pero en Zaragoza me he recriado! ¡Pues la plazuela de las eras viene a este mundo yo! ¡De la madre Baturra! ¡Del padre Baturro! ¡De abuela Baturra y del abuelo Baturro también! ¡No tienes que jurarlo, gorrión! ¡Yo lo pregono ya! ¡Le limpio la botica! ¡Bueno! ¡Pásalo un pañico! ¡Muchos han divagado por esas calles! ¡Muchos! ¡Y qué me leen ustedes de la corte! ¡Que íbamos decir! ¡Sino que en la corte, en la rey de España, bien vale el viajesito! ¡Pero hay manías automóviles! ¿No le gustan a ustedes los automóviles? ¿Han visto ya el Palacio Real? ¡Por fuera! ¿Y el Museo de las Pinturas lo han visto? ¡Por fuera también! ¡Ay! ¡Puy! ¡Dicen que más que tiempo ve por dentro! ¿Lo oyes, Patrica? ¿Te convence ahora? ¡Que Dios qué sé yo! ¡Y qué sé yo! ¡Ya me tienes de vuelta! ¡Hola, Mañica! ¡Eh! ¡Ay! ¡Dios te guarde, Mañica! ¡No te esperaba tan prontico! ¡Temprano le han vueltecita engolfado me encuentre aquí con estos paisanicos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Si son paisanicos tuyos! ¡Siéntate y aguarda un ratico! ¡Eh! ¡Majica es la boceta, gorrión! ¡Es tu novia! ¡Por un por si acaso! ¡Mi novia, eh! ¡Ay! ¡No le he tubido malo, no! ¿Tú sabes a quién se me recuerda, Celedonio? ¡No eres Sabelo! ¡Si es una misma estampa! ¡A la Albertita! ¡A la Albertita! ¡Cuando todavía esos años! ¡En esa estaba viendo! ¡¿Quién es la Albertita?! ¡Una hijica nuestra que se ha casado en Tarragona con uno del país! ¡Y tanto ese paisa mismo, Anolita! ¡Tanto como dos gotas! ¡Ni que fuera la misma casta de paisa más! ¡Y es casada! ¡Casada! ¡Y con diez hijos a su alrededor! ¡Diez hijicos! ¡Diez! ¡Re diez! ¿Qué te ocurre? ¡Que hay parecidos que impresionan! ¡Por lo más complicado que los tres primeros años de matrimonio! ¡No tuvo ningún crío! ¡Y desde que fue a unas aguas por tierras de Alcubierre! ¡Principe a traerlo de dos en dos! ¡Que te paisen las aguas! ¡Ya, ya! ¿En dónde está Alcubierre, Isidrín? ¡Alcubierre! ¡Ni el mapa lo verás con tus ojos! ¡Eso no! ¡Mira Isidrín! ¡Mientras tú concluyes me voy a llegar aquí a la sedería por un carrete! ¡Bueno! ¡Anda con Dios! ¡Sí! ¡Porque le voy a estropear la comedia con mi risa! ¡Que ustedes sigan bien! ¡Adiós, mocete! ¡Adiós, pimpoyico! ¡Sabe andar o no sabe andar mi palomica! ¡Hasta en eso! ¡Es la imagen de la otra! ¡Bueno va! ¡En Tarragona vive! ¡En Tarragona! ¡Y aquí tenemos otro mayor también casada! ¡Con un madrileño! ¡Justamente! ¡Pues entonces para ustedes se inventó la coplica! ¿Qué coplica? ¡Aquella que dice! ¡Mirán ustedes lo que dice! ¡Las cintas de la alpargata son Castilla y Cataluña! ¡Y el Aragón que está en medio! ¡El nudo que las ayuda! ¡Las cintas de la alpargata son Castilla y Cataluña! ¡Y el Aragón que está en medio! ¡El nudo que las ayuda! ¡Escolta! ¡No! ¡No! ¡El catalán ahora! ¡No! ¡Paisa! ¡Eh! ¡Han señores! ¡Bondía! ¡Tingui! ¡Escolta! ¡Paisa! ¡Méstor! ¡Escolta! 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 ¡Escolta!